¡Hosan André! 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 ¡Hosan André en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en el cielo. Bendito el que viene en el cielo. Bendito el que viene en el cielo. Bendito el que viene en el cielo. Bendito el que sale en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, al tiempo de la Pascua se acercó a Jerusalén, Hosana, entró por las murallas, la ciudad se puso en pie, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, con himnos de alabanza despertó Jerusalén, Hosana, Hosana, los niños por las plazas lo aclamaron como rey, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Con salmos y con palmas recibieron al Señor Hosana Vestido de esperanza acudió a la cita el sol Hosana Bendito el que viene en nombre del Señor En nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana en el cielo ¡Suscríbete al canal! 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 Es la alegría, es la razón de mi existir Es la vida de mi vida, es consuelo en mi sufrir Es la alegría, es la razón de mi existir Es la vida de mi vida, es consuelo en mi sufrir Osanae, Osanae, Osanae Osanae, Osanae A pesar que reniego de ti, siempre estás a mi lado Siempre espero, siempre espero Que me escuches Que me escuches Pero a veces, Señor, mis oídos no escuchan tu voz Y a pesar de todo Tú siempre me recibes con los brazos abiertos Y a pesar de todo Tú siempre me recibes con los brazos abiertos Mi dulce Dios Mi Padre bueno Mi gran Señor Mi Padre amado Hoy he vuelto Hoy he vuelto Humillado Humillado Arrepentido y pidiendo perdón Por haberte olvidado Tú me casas Tú me casas Tú me vistes Tú me vistes Haces fiesta Haces fiesta en mi honor Y yo no lo merezco Y a pesar de todo Tú siempre me recibes con los brazos abiertos Y a pesar de todo Tú siempre me recibes con los brazos abiertos Mi dulce Dios Mi dulce Dios Mi Padre bueno Mi Padre bueno Mi Padre bueno Mi gran Señor Mi Padre bueno Mi gran Señor Mi Padre amado Y a pesar de todo Tú siempre me recibes con los brazos abiertos Y a pesar de todo Tú siempre me recibes con los brazos abiertos Mi dulce Dios Mi Padre bueno Mi Padre bueno Mi gran Señor Mi gran Señor Mi Padre amado Glorio al habanza y honor gloria al avanza y honor gloria alva, gloria al avanza y honor gloria alba, gloria al amor gloria alfrán, gloria al al fin Hebreos al paso del Redentor. Gloria, alabanza y honor al que viene en el nombre del Señor. Gloria, alabanza y honor al que viene en el nombre del Señor. Como Jerusalén con su traje festivo. Vestida de palmeras, coronada de olivos. Viene la cristiandad en son de romería. A inaugurar tu Pascua con himnos de alegría. A inaugurar tu Pascua con himnos de alegría. Gloria, alabanza y honor. Gritados anayaseos. Como los niños hebreos al paso del Redentor. Gloria, alabanza y honor al que viene en el nombre del Señor. Gloria, alabanza y honor al que viene en el nombre del Señor. Amor. 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 Santa, oh Santa, bendito es el que viene el nombre del Señor Santa, oh Santa, bendito es el que viene el nombre del Señor Santa, oh Santa, oh Santa, bendito es el que viene el nombre del Señor Santa, oh Santa, bendito es el que viene el nombre del Señor Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de Dios Tu reino tendrá vida, gloria y honor Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de Dios Tu reino tendrá vida, gloria y honor Santa, oh Santa, bendito es el que viene el nombre del Señor Santa, oh Santa, bendito es el que viene el nombre del Señor Santa, oh Santa, bendito es el que viene el nombre del Señor Santa, oh Santa, bendito es el que viene el nombre del Señor Santa, oh Santa, bendito es el que viene el nombre del Señor Bendito es el que viene el nombre del Señor Señor Paz en el cielo y gloria en las alturas a nuestro Dios Hosana al Hijo de David el que viene en nombre del Señor al Rey de Israel Hosana para Él bendito el Rey que viene en nombre del Señor Paz en el cielo y gloria en las alturas a nuestro Dios alabanza, gloria y honor a Cristo nuestro Redentor a quien el cortejo en tono Hosana al Señor bendito el Rey que viene en nombre del Señor Paz en el cielo y gloria en las alturas a nuestro Dios Llegaba ya la hora Padre mío Padre mío si no es posible evitar que yo me va de este cáliz hagas en mí tu voluntad Jesús Jesucristo siendo Dios se despojó de su divinidad se hizo hombre por amor nos enseñó la humildad Padre mío Padre mío si no es posible evitar que yo me va desde cáliz hagas en mí tu voluntad se entregó por nuestras culpas se hizo pecado por nuestra salvación y murió en una cruz por nosotros murió Jesús Padre mío Padre mío si no es posible evitar que yo me va desde cáliz hagas en mí tu voluntad ahora ahora el nombre de Jesús está sobre todo nombre se dobla toda rodilla al proclamar que Jesús es el Señor Padre mío si no es posible evitar que yo me va desde cáliz hagas en mí tu voluntad hoy sabemos que Jesús es el Cordero de Dios que se inmoló para hacer nuestro alimento vive Jesús Rey y Señor Hosanna 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 el Hijo de David Hosanna 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 el Hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor del Señor el Rey del Señor de Israel Hosanna 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 el Hijo de David Hosanna 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 al Hijo de David que se abran las puertas de par en paz de par en paz para el Rey de la gloria Hosanna 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 al Hijo de David Este es el Cordero de Dios Que su cuerpo entrega Y su sangre derrama por amor Este es el Cordero de Dios Es el verdadero Hijo de Dios Siendo divino Quiso vivir como hombre Quiso entregar su vida Por los demás Ser sacrificio agradable Sacrificio de amor que nos da La salvación Siendo obediente A la voluntad del Padre Fue condenado injustamente a morir Viste la túnica roja Y nuestro pecado con sangre redimió Este es el Cordero de Dios Que su cuerpo entrega Y su sangre derrama por amor Este es el Cordero de Dios Es el verdadero Hijo de Dios Es el Señor Convocado a la muerte Y glorificado en la resurrección Quien destruye el pecado Y vence a la muerte Y nos da la libertad Gloria al Padre Gloria al Padre Que nos ha dado al Hijo Gloria al Hijo Que es nuestro Redentor Gloria al Espíritu Santo Que se ha dado por todos los siglos Amén Este es el Cordero de Dios Que su cuerpo entrega Y su sangre derrama Por amor Este es el Cordero de Dios Es el verdadero Hijo de Dios Y su sangre derrama Y su sangre derrama Y su sangre derrama Y su sangre derrama Y application del Señor Y su sangre derrama Shalom, Hosanna Bendito hoy me viene en nombre del Señor Shalom, Hosanna Shalom Los niños se reobren Bendiendo sus manos Aclaman al Señor Shalom, Hosanna Shalom, Hosanna Bendito hoy me viene en nombre del Señor Shalom, Hosanna Shalom, Hosanna Hosanna, Hosanna Al Hijo de David Hosanna, Hosanna Al Hijo de David Bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el Rey de Israel Hosanna, Hosanna Al Hijo de David Hosanna, Hosanna Al Hijo de David Con ramos de olivo Con ramos de olivo Los hijos de Israel Clamaban Hosanna al Señor Hosanna, Hosanna Al Hijo de David Hosanna, Hosanna Al Hijo de David Con mantos vestían En el paso del Señor Gritando Gritando Hosanna Hosanna Al Hijo de David Hosanna, Hosanna Al Hijo de David Hosanna, Hosanna Al Hijo de David Tú eres el Rey Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Al Hijo de David Hosanna, Hosanna Al Hijo de David Al Hijo de David Hosanna, Hosanna Al Hijo de David Adentro Jesús, a Jerusalén, toda la gente encendía sus mandos por el camino. Y con fuerte voz gritaba sin cesar, viva, 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 viva Cristo Rey, viva Jesús de la sangre, viva, 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 hijo de David. Viva el yo, de Israel, viva, 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 viva. Ah, 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 ah. Cada luna me subía el rojo Jesús. A Jerusalén, toda la tierra extendida su espanto por el camino. Y con fuerte amor, brindaban sin cesar. Viva, 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 viva mi soledad. Viva Jesús, me lanzaré. Viva, 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 hijo de David. Viva, 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 viva.